Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Pucci y en este caso vamos a hablar de cómo castigar a Ashra, un personaje que considero que está entre los mejores del juego y suele complicar. Suele complicar, hay grandes jugadores que la están empezando a manejar, así que vamos a empezar en este vídeo a entenderlo un poquito más y así sabemos cómo defenderte de ella. Como principal cameo, ella tiene a Camillion, un personaje que va perfecto con ella, combina prácticamente todo, así que vamos a ver lo más destacado primero del personaje y después dejo una seguidilla de vídeos donde voy a mostrar cómo castigarla, qué puedo meter árbol en el medio, qué no, y qué pega abajo, qué pega arriba. Pero bueno, empecemos con lo que considero principal para entenderla. Bueno, ella tiene un movimiento que se hace 2-2, que pega abajo, pega por abajo y mucha gente, la animación parece como que pega arriba, pero bueno, pega abajo, así que mucha gente al principio se lo come, no se defiende. ¿Y qué tiene esto con el cameo de Camillion? Es que va a pegar abajo y va a pegar por encima, así que te vas a tener que cubrir abajo y arriba. Eso ya es difícil, ya es complicado. Una vez que la empezás a entender, bueno. Otro movimiento genial que tiene es el adelante 3. El adelante 3 que pega por encima y encima es muy rápido, es muy rápido. Es muy rápido y encima combinable full combo y es ideal. Y de hecho, si vos te cubrís este movimiento y a veces querés, aunque quedan menos 2 y vos querés castigarlo, a veces te tiran esto y esto igualmente. Entonces, aunque esto también queda castigable, entonces no sabés si respetar eso. Así que ellas juegan mucho. También pueden tirar esto y quitan ahí, por ejemplo. Entonces ahí quedan safe. Así que es un personaje complicado. También tiene un movimiento que inicia desde abajo, el atrás 3, que se suele hacer esto, pero si tenés a un cameo como Camillion justamente, podemos hacer atrás 3, que pega abajo y desde arriba también. Entonces ya vas a tener que estar acá o acá. Entonces cuando te tira, por ejemplo, tiene opciones de hacerte o overhead directo o ya atacar desde abajo. Es genial. Otro movimiento genial que tiene es el adelante 2. Adelante 2, miren hasta dónde llega. Es fantástico. Pega alto, eso sí, te lo podés agachar, pero tiene una distancia para castigar Bárbara. Encima, súper combinable. Y tiene un muy buen daño. Así que este movimiento tienen que aprender a castigarlo. Simplemente se pone a agachar a esta distancia cuando ven que lo van a hacer y bueno, ahora lo voy a dejar como castigarlo. También tenemos atrás adelante 2. Este es un movimiento a veces que cuesta entender para los rivales porque lo podés mantener o lo podés cortar. Obviamente esto es castigable, pero también tienen la opción de pasar a través del personaje. Entonces si, por ejemplo, si se cubre, yo puedo pasar y ahí, si bien queda en menos 23, se le va a complicar ya castigarme. Entonces, y bueno, sí, se les complica, se les complica. Y otra cosa que tiene es el disparo. Algo que si uno ve como negativo, sí, tarda bastante iniciar. 40 frames, no es full screen, pero queda en positivo, queda en 5. Entonces muchas veces te tiran el disparo acá, quemarropa, y vos intentás castigarlo con abajo 1 o algo así. Y claro, te va a entrar ella porque tiene ventaja de frames. Otra cosita que la versión en Exit llega a full screen. Y aunque no tiene full screen en el estado base, en el modo infierno, sí llega a full screen. Y pega desde abajo. Así que eso es clave de ella. Bueno, a consideración de ella en general es que la considero una de las mejores, como decía, y el daño que tiene. De donde te enganche, ella te va a hacer un combo largo. Casi cualquier cosa te hace un combo largo. Es genial. Encima, los combos son bastante confirmables, no es tan difícil de manejar, así que la considero un super, super personaje. Ahora los voy a dejar con una serie de videos que grabé, donde hago toda la secuencia de movimientos. Explico qué pega abajo, qué pega arriba, y si es castigable o no, o interrumpible. Explico qué pega abajo, qué pega arriba, y si es castigable o no, o interrumpible. Explico qué pega abajo, qué pega arriba, y si es castigable o no, o interrumpible. Explico qué pega arriba, y si es castigable o no, o interrumpible. Explico qué pega arriba, y si es castigable o no, o interrumpible. Explico qué pega arriba, y si es castigable o no, o interrumpible. Explico qué pega arriba, y si es castigable o no, o interrumpible. Explico qué pega arriba, y si es castigable o no, o interrumpible. Explico qué pega arriba, y si es castigable o no, o interrumpible. Explico qué pega arriba, y si es castigable o no, o interrumpible. Explico qué pega arriba, y si es castigable o no, o interrumpible. Explico qué pega arriba, y si es castigable o no, o interrumpible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!